Cambiamos de tema, autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, de los Ministerios de Hacienda y Salud firmaron un contrato de un préstamo. Estos préstamos serán usados para mejorar la red de servicios de salud y construir dos nuevos hospitales, uno de ellos, el nuevo Rosales. De esta manera se le da el visto bueno al préstamo de 170 millones de dólares que vendrá a aumentar la cobertura de salud. Entonces, esto será posible por cuanto el TRIOS 2, primero fortalecerá la red de atención ambulatorial, beneficiando a más de 1.2 millones de salvadoreños de la red del primer nivel en la zona norte y sur del departamento de San Salvador. Y con el fin de fortalecer la atención en áreas urbanas y atender casi 700.000 beneficiarios que tienen previsto la implementación del nuevo modelo de cuatro centros de referencia. Para atención especializada en San Salvador, San Miguel, Santa Ana y Santa Ceca. Con estos fondos que deben de ser ratificados por la Asamblea Legislativa para poder utilizarlos, se construirá un nuevo hospital Rosales, para convertirlo en un centro asistencial público de especialidades con cobertura nacional. Viene un hospital especializado de alta complejidad que le hemos dado en llamar el nuevo Rosales, para que se comprenda comunicacionalmente, realmente en buena cuenta, es el nuevo Rosales. Nuestro Rosales tiene un prestigio enorme de más de 100 años, ha dado un aporte impresionante a nuestro país en la salud, pero ya necesitamos una ayudita para que se convierta en un excelente centro de referencia nacional. Se fortalecerá el área materno infantil en ocho centros asistenciales departamentales y se construirá un nuevo hospital en la zona norte de San Salvador. Aquí vienen acciones importantes de fortalecimiento del primer nivel de atención, vienen nuevas unidades comunitarias de salud básicas, nuevas unidades comunitarias de salud intermedias. Con este préstamo, además se realizaría la segunda fase del programa integrado de salud, cuya primera etapa permitió ampliar la cobertura de salud en el área rural. Walter Morán para Tele2.